¡Bravo! 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 Yo estaba yendo para casa. ¡Bien! ¡Bien culo! ¡Bien culo! ¿Tienes que venir? ¿Está venido para casa? ¿Está venido para casa? ¿Está? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Sale! ¡Afuera! ¡Bien! ¿Vamos acá de aquí o no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Afuera, chicas! Que va a hacer mal eso... Ja, vengan para acá, ¡ahuera, chicos! ¡Bien! ¡Bien, venid para afuera! ¡Ale Campeón! ¡Ahhh! ¡Usted no le tiró nada! ¡Un trago para el campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! la ropa la ropa chayna, enjuagalo con un baltazo por favor chayna, enjuagalo con un baltazo chayna, enjuagalo con un baltazo chayna, chayna felita noche chayna, no da no chayna, todo eso es tuyo chayna, no da no no, no, no que loco, que que sufreste más, ahora o antes chayna, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos chayna, bañalo chayna, bañalo el año que viene, el año que viene vamos Luli bueno basta buen refresco ya la gente se empieza a matar el fijo venía el fijo ahí por estos sonplanes ustedes están atrás señor está bastante sucio está bien está tanto sabor ¡eh! ¡Dale Lugo! ¡Dale Lugo! ¡Dale Lugo! ¡La Ropa! ¡La Ropa! ¡Dale Lugo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Vamos que se viene el reportaje! ¡Vení! ¡Vení que se viene el reportaje! ¡Ja! bueno quieren festejando el campeonato si la verdad que si buenas tardes muy contento nada no me esperaba esto se terminó dando de una manera rara pero bueno al fin exacto si nos quedaba una fecha por correr y bueno se buscó la todas las alternativas para poder hacer la carrera pero en diversas dificultades no lo no lo permitieron y bueno lo logramos de esta manera pero nada más que contento por por todo el trabajo que hicimos durante el año y por todo lo que me acompañan como fuese trabajo a lo largo del año fue intenso igual que al año anterior en una categoría que año tras año va mejorando y se pone más competitivo así que bueno este año ya lo tomamos con un poquito más experiencia de con respecto al año pasado y bueno pudimos acertar en diversos cambios en el auto y bueno eso nos permitió arrancar desde la primera fecha ganando sumando puntos importantes bueno una vez que teníamos la victoria no nos enfocamos en ser contundente fecha tras fecha y bueno por suerte lo pudimos lograr digamos que el piloto tiene hoy también más allá del acompañamiento solamente familiar y los amigos otra responsabilidad que es conducir el auto y éste también lograr el presupuesto no que no es poca cosa sí sí obviamente cada día está más difícil poder competir en lo que es el auto de carrera pero bueno como recibo con los esponsores y diversas manos que nos van dando podemos estar a lo largo de todo el campeonato como dije al principio fecha tras fecha se fue complicando mucho más y bueno en cuanto a lo personal como decís vos el piloto después tiene la responsabilidad de de no equivocarse de cuando el auto anda bien tratar de estar adelante y fecha tras fecha empiezan a pesar un poco más eso pero como te decía me sirvió mucho el año pasado de experiencia y bueno este año ya las últimas carreras íbamos con la cabeza más tranquila en el objetivo de sumar puntos y por suerte lo pudimos lograr como te decía con una fecha menos pero al haber corrido dos finales por fin de semana no nos permitió federación dar por finalizado el campeonato de cualquier manera digamos que los buenos resultados más un campeonato también abre puertas si obviamente obviamente ya el año pasado se nos había presentado la oportunidad de dar el salto al turismo regional pero en cuanto a lo económico no podíamos no nos daba y por eso optamos por seguir un año más en esta categoría ahora si dios quiere el año que viene creo que estamos cada más cerca lo vamos a intentar y bueno ojalá no sé si la primera fecha la segunda o cuando pero el objetivo es poder pasar de categoría para para ver en qué en qué nivel nos encontramos tanto es como una meta personal también para probarme con otros pilotos otra categoría más potencia otros autos así que bueno ojalá que el año que viene podamos estar ahí y a futuro quizás un turismo nacional es muy lejano y mucha ya hablas de otro presupuesto totalmente imposible a lo que es acá estamos en una zona donde por ahí si no tenés el respaldo de una empresa o algo se hace imposible realmente pero bueno quien te dice que por ahí podamos llegar aunque sea un turismo pista es algo como una categoría muy competitiva 50 60 autos por clases son tres clases así que bueno ojalá algún día podamos aunque sea llegar a eso y hoy está junto al tn son las dos categorías más lindas para ver en el país y en cuanto al tipo de auto que corremos nosotros casi realmente que tanto turismo pista como tn hay varios pilotos que no les ha dado para poder continuar en turismo nacional se han bajado ahí y los ves luchando igual igual contra pilotos de acá de la zona que cada día y más así que bueno es cuestión de proponerlo trabajar y nada es imposible seguramente a muchos para agradecer ahora sí obviamente obviamente todo principalmente a mi familia que de mi inicio en el karting allá por el 2008 ellos nunca dejaron de apostar por mí fuimos avanzando de a poco cambiando de categoría corriendo en asfalto en tierra yendo a competir afuera cuando no había ni siquiera karting acá así que que nada es mérito de todos ellos porque la escuela del karting sirve y mucho para esto así que nada agradecido a todos ellos por siempre haber acompañado y apostado en mí siendo el más chico de la familia por ahí un poco el que ligó todas así que nada mérito a todo eso mi hermano rodrigo que trabaja en el auto incansablemente el año pasado también armó un auto increíble todas las carreras que nunca se le cayó nada al igual que este año y bueno después todo el grupo de publicidad de todos mis amigos a todos los que siempre capaz que conocidos que en todas las carreras con un mensaje me están haciendo el aguante así que nada mérito de todos y se lo quiero dedicar a todo eso también gracias por atenderme no gracias a vos por haber estado acá y bueno un saludo grande para todos los que los que estén mirando y bueno ahora a disfrutar gracias 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 gracias